Hey que tal mi gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video aqui en mi canal de su amigo el Pleker29 Como ya vieron en el titulo ya estaremos hablando del nuevo mapa que nos traen Puggy Mobile Ese nuevo mapa de que todo mundo esta hablando, el mapa que nos metieron en cada partida al inicio Alli en la sala de espera, pues ese nuevo mapa al parecer ya esta, ya esta listo Lo van a meter en esta actualización, ya se esta hablando muchisimo de eso Asi que hoy lo estaremos analizando, acompáñame a checar este tema, a ver de que se trata este nuevo mapa Pues como ya sabran Puggy Mobile nos habia metido este mapa, nos lo habia puesto siempre al inicio de cada partida Alli en la sala de espera, ya tenemos este mapa que muchos le decían el mapa secreto Pues este mapa secreto vendra ya en la actualización que esta confirmado, esta información salida de la beta Pues ya esta confirmado que nos va a llegar en esta actualización en un par de semanas Este nuevo mapa se llama Libic como lo estan viendo en su pantallita Si quieres saber mas detalles de todo esto no olvides de suscribirte, activar la campanita para que youtube te notifique Para que sepas en cuanto subamos el video y estes informado de todo lo que trajo esta actualización Porque ya solo faltan un par de semanas Ahora si regresando al tema de este nuevo mapa que estamos al pendiente todos Aqui ustedes estan viendo todo lo que trae este mapa Va a haber carreteras, montañas, obviamente va a haber edificios, casas, una parte sin nieve y una parte con nieve Asi que esto al parecer es un conjunto de todos los mapas si no me equivoco Y aqui lo vemos, ahi esta la parte de nieve Este mapa tambien nos va a traer una parte muy bonita que es una laguna Es una cascada, en esta cascada te vas a poder aventar desde arriba con tu bote sin ningun problema Y el agua te va a ir jalando si te metes a esa cascada Creanme lo va a estar super genial hablando graficamente Pero regresando a las especificaciones del mapa Libic Pues se las comento, el mapa va a medir 2 km por 2 km Será un mapa muy pequeño y por ende las partidas serán mas rápidas Asi que de una te digo que las partidas solamente tendrán una duración de 15 minutos Nada mas, cada partida va a durar 15 minutos Y el cupo de jugadores solamente sera de 40 Lo estas escuchando bien, solo 40 personas, 40 jugadores van a poder entrar al mapa Y competir durante 15 minutos Eso no es todo mi gente ya que este mapa nos trae muchisimas cosas nuevas Como por ejemplo la nueva arma MK12 Esta nueva arma pues la estuve buscando para poderselas mostrar Como Puggy Mobile la va a ingresar graficamente Como la vamos a ver en el juego pero no la encontre Esta es la imagen que yo pude encontrar para darle referencia de como se va a ver el arma El arma tiene un parecido a la M4-16 pero tiene las patitas de la DP o de la MK-14 Este es un subfusil o un rifle como lo quieran ver como una M16 Ya que sus modos de disparo solamente van a ser en ráfaga y en único Así lo estas escuchando, será una M16 pero pues con otro nombre Esta arma también cuenta con munición de 5.56mm o como la conocemos balas verdes Se podrá equipar con cargador, con agarre, con la bocacha Ya sea silenciador, compensador, apagallamas, etc, etc Y se le podrá colocar mira de punto hasta mira de por 6 o por 8 Ya que como les comento es como una QVZ Es un rifle pero se puede disparar en único y en ráfagas Los tiros que trae así sin cargador solamente trae 20 tiros Y con cargador se le podrán equipar 30 tiros Este mapa no solamente nos trae esta hermosa arma que pues la estuve chequeando Y créanme que tiene muy poquito retroceso así que se va a controlar muy muy bien Sino que también nos van a ingresar la P90 Que como ya sabrán pues esta arma la añadieron en la actualización 0.18 Y pues muchos ya saben sus especificaciones pero si no se las saben pues se las voy a explicar La P90 es una ametralladora o subfusil Sus modos de disparo pues son en automático, en ráfaga y en único Se le puede colocar lo que es la bocacha, silenciador, compensador Se le puede colocar mira y un agarre Es lo único que se le puede poner Ocupan buenas miras, se le puede colocar una mira por 6 Las balas que ocupa son de 9 milímetros o las naranjas como muchos las conocen Y tiene una capacidad de 50 disparos El arma la podemos ocupar solamente y únicamente en partidas de arena Nada más la podemos encontrar ahí Así que si no la has probado pues voy a probar Porque esta arma será exclusiva de este mapa llamado Libiquero Pero no es todo mi gente También nos trae un nuevo equipamiento para las armas Este nuevo instrumento que le podremos colocar a nuestras armas se llama cañón extendido Y las especificaciones nos dicen, nos cuentan que nos podrá dar más alcance A todas las armas que sean de corta y mediana distancia Esto que quiere decir que será un equipamiento posiblemente exclusivo para las metralletas Que como ya saben no podemos disparar a larga distancia porque pierden daño y tienen mucha cadencia de bala Pues yo creo que este objeto nos ayudará a mejorar nuestro disparo y hacer más daño cuando ocupemos una metralleta Y por último mi gente algo que no se los he mencionado al principio de este video Y es porque aún no está confirmado que llegue en la actualización Pues es esta bestia que están viendo por acá Es el Monster Truck Solamente lo tenemos en la beta En la beta tú lo puedes ver, lo puedes jugar Pero aún no se habla mucho de que lo puedan meter en esta actualización 0.19 Ya queremos que lo metan, de verdad que se ve una bestia Aún no ponen especificaciones Estuve buscando y no pude encontrar nada de especificaciones A diferencia de la MK12 que si pude sacar algo de información Pues de este vehículo no pude sacar nada Espero que llegue en la actualización Está nada de que entre esta nueva actualización a dos semanas Así que si no te la quieres perder Suscríbete a este canal si no estás suscrito Compártelo para que más amigos sepan que estamos subiendo nuevo contenido Activa la campanita para que YouTube te notifique En cuanto subamos el video de la nueva actualización Y de la temporada 0.14 Dale like si te agradó este video Eso fue todo de mi parte No me queda otra cosa más que decirte que Nos vemos en un próximo video Bye